Es necesario empezar a hablar y a pensar y a reflexionar acerca de esto porque es lo justo y porque es la única forma de no quedar atrás. El tiempo de innovar con esta mirada es hoy. Hoy las empresas y las organizaciones de la sociedad civil tenemos la responsabilidad y la obligación, si queremos subsistir, de integrar la mirada de género hacia adentro y hacia afuera de la empresa.